Hola amiguitos, esta es la otra parte de 24 horas con ustedes Esta es la segunda porque la primera ya la hicimos ni un modo ya viene porque vamos a salir Y espero que les gusten esta salida Y hoy voy a hacer 24 horas con ustedes y se acuerdan en el otro video Hola chicos, y se acuerdan en el roly polly Morelli no te llevas en suerte No, no me llevas No me lo lleves, no me lo lleves No a mi papá, me lo llevo a mi papá, me lo llevo a mami Ya se entró a la casa Ahora que se entra ¿Dónde chicas? Si, no Ah, eso es un chocolate por si acaso ¿Dónde está mi papá? No, eso no es mi papá ¿Dónde está mi papá? Qué raro Que no va mi papá, qué raro Miren, quiero ver mis plantitas Tuvimos que botar la caja chicos Pero ya están mis plantitas Pero ya están mis plantitas creciendo, teniendo sol y todo eso Mirenlas Mirenlas ¿Ya ven? Lo negrito esos mías Mis plantas las puse ahí Porque no tenía otra parte donde ponerlas Entonces las puse ahí Chicos Y ahí están unas de calabaza Otras de Como de verduras Y otra Y otra para una flor Le voy a hacer un buen pla 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 Y le voy a poner un poquito de agua Bueno, si ya cayó agua aquí Es que ya cayó Ahí van los tres hechitos No voy a poner agua Bueno, no tengo agua Primero hay que encontrar a mi papi O al carro de mi papi No está dentro Se perdía ¿Dónde está mi papi? No, papi ¿Dónde está mi papi? Él salió De la casa Estoy preocupada ¿O será que entró a la casa y yo Estoy preocupada? Por nada Eso sí me da fija Bueno ¿Ya empieza a llover? ¿En serio? Tendría que ir Me lo pondría aquí En el árbol Y mi papi Estoy preocupada ¿Dónde estás? Que ya no se va Ya sí me va Entonces tengo que estar preocupada Está donde mi Mi prima ¿Se acuerdan de los otros videos, chicos? Vamos a saludarla Por favor, saludarla Aquí está Aquí está Vicky Chicos Oh, chicos. Oh, mira lo que está dibujando. Mira lo que está dibujando. Claro, yo lo sabía era eso. Lo estoy dibujando sola. Yo lo sabía. Yo también a veces me enseñó un día y yo lo puedo hacer en serio, ¿verdad? Claro que no. Fue otro dibujo, pero no pudiste hacer este. Dice casi uno como ese en la casa, pero no es la misma. Fue un poquito diferente porque... ¡Feliz Día de las Madres! ¡Oye, Emily! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Dale muchos besitos a todas las mamás del mundo mundial! Si lo están viendo, les tienen que dar muchos de esos. Les tienen que dar regalitos a su mamá. ¡Ay, qué vayas! 10 regalos que le diste a tu mamá. Fue demasiado gracioso. ¡Vamos, venga! Pero ¿sabes que lo que pasa? Que como era un party... Tenemos que ir a los chicos. Espera, Vicky, ¿vas a ir conmigo? ¿Vamos a comer todos juntos? Sí. ¡Vamos a pasar 24 horas con Vicky también! ¡Que ya no voy a comer! ¡Que ya no voy a comer! ¡Que ya no voy a comer! ¡Pues solo déjalo un momentito eso! ¡Ya no voy a comer! ¡Ya no voy a comer! ¡Yo no voy a comer! Bueno, por mientras que ya… ¡Ya no voy a comer! Vamos, Vicky, ya se está yendo el grupo de la gente. Ah, sí, yo invité a Gaby, pero va a estar secas, ya está mi parrilla. Me vas a enviar una rosa, a mí también. Ay, chumar. ¿Quién te dio una rosa? ¿Una señora Eli? ¿En serio? Sí. Yo te creo. ¡Hola, papi! ¡Feliz día! Mami, ¿tienes pullitas? No. Sí, mira, abajo. La puedes agarrar, pero con cuidado. ¡Miren! Una rosa, realmente. Sí, una rosa de gente. Sí, se sienta como una rosa y se ve como una rosa. Ay, chaval. Aquí está un amigo, Jeremy. Esa youtuber. No le gustó mucho los videos, así que... Se mostró fácil. Ayer, Noreli me dice, papá, si tú estás ahí que me haces una hora y te haces un reír. Entonces ella saca los títeres y... Yo no, porque... Yo no, porque no lo reír. No sé cómo qué te ayuda. ¡Chau! ¡Ya, ya! Yo me podía reír eso. Gracias. Yo me podía reír, tí, tí. Sí, tí. Para donde sea. Saludad a mis mamíquitos. Hola, mocosos. No, yo me podía reír. ¿Viste? Como tú no tenías... ¿Por qué? ¿Viste? ¡Llamé! ¡Llamé! ¡Llamé que quiero grabar a Jerry! ¡Llamé! 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 ¡Que si no va a quedar el video feo! ¡Ay, feo! ¡Vamos a la camión! ¡Ay, no! ¡Ay, mira! Ok, quiero que vean algo ¡Mira, mire, mire! ¿Sabes quién encontró ayer un Rolly Polly? ¿Quién? ¿Quién ayer encontró un Rolly Polly? ¿Yo? ¿O tú? Yo también, consigo muchos Rolly Polly en la parte de mi casa Yo no consigo, yo he conseguido uno Me emocionó uno, pero lo dejé ir porque es que estaba muy asustado Yo agarré un Rolly Polly Y lo dejé ir Te lo puse en mi chaqueta porque tenía una chaqueta y después se va acá Yo le hice así porque tenía miedo y me tenía que ir Y después yo no quería que saliera ¿Por qué no lo agarras y lo pones aquí, Jerry? No tienes que salir así Porque yo no lo vi Por eso yo no lo vi Yo no lo encontré Hola 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 ¿Por qué tu cámara se ve muy extraña? Vamos a agarrar ¿Por qué tu cámara se ve muy extraña? Porque así son las cámaras Uno Dos Y... Tres Tira la silla Tres Chicos Vicky No más No más Tres Tres Mira, pero pasito, tranquila Ni hable Tres 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 Ay, yo quería traer mi toble. Yo no quiero tacos, yo no quiero tacos. Yo no quiero tacos, pizza, 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 pizza. Ya voy a querer, mamá. Se va a comer carahotas con arroz. Ni la viola. La, 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 la. ¡Oh, qué yo, qué yo! ¡No, no! Está rico. Casi. Vamos a parar el video. Casi, chiqui, vamos. Casi, chiqui, dame. Chicos, vamos a parar el video por un momentito. Es que voy a partir la otra mitad porque... Ya, 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 ya. Porque yo era mi... Y no me lo quito, así que vamos, ya. ¿Sabes qué?